Mami de Kangui, Kai Pibikachi, Kari Karija, Kari Karija, Kari Karija, Kunan Karimbas, Kunan Karimbas, Kunan Karimbas, Nyami Shamuchi, Nyami Shamuchi, Nyami Shamuchi Uri Rips, tu nuevo sabor ¡Dos, dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Así vamos! ¡La banda! ¡Una casetera! ¡Apuchi, por la casetera! ¡Chamelo! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Tu nuevo sabor! ¡Yeah! ¡Fuerza, fuerza, Roberto! ¡Mami te quedan aquí! ¡Gualito! ¡Joyos! 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 ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Dios, tres, 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 tres! ¡Bras conmigo, pero nos vemos! Boca cola no quiero, boca cola no quiero Lo exquisito quiero ylo, es que siento quiero ylo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, es que sí lo quiero yo, es que sí lo quiero yo. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera. Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, es que sí lo quiero yo, es que sí lo quiero yo. Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, es que sí lo quiero yo, es que sí lo quiero yo. ¡Suscríbete al canal!